Estas son las imágenes difundidas por OK Diario que han ocasionado la dimisión de Cristina Cifuentes. El vigilante de seguridad de un supermercado le obliga a vaciar el bolso donde guarda dos envases de crema. Cifuentes paga finalmente los cosméticos que según ella cogió por error. Los hechos ocurrían en 2011. Han pasado 35 días desde que se conoció el escándalo de su supuesto máster y ha sido la aparición de este vídeo la que ha precipitado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En una comparecencia ante los medios, Cifuentes ha asegurado que tenía pensado dimitir Pedro Sanchir el 2 de mayo. Sí, es lo que ha dicho. Tenía pensada esa dimisión pero finalmente todo se ha precipitado. Cifuentes deja la presidencia de la Comunidad pero mantiene su acta de diputada y también seguirá siendo presidenta del PP en Madrid. Su hasta ahora número 2, Ángel Garrido, será el nuevo presidente en funciones en la Comunidad. Cifuentes ha explicado que dimite para que la izquierda no gobierne en Madrid y asegura ser víctima de una campaña de acoso y derribo en lo político y lo personal. Sobre su supuesto hurto dice que fue un error involuntario que hizo de forma inconsciente. 35 días después de conocerse las supuestas irregularidades en la obtención de su máster y tras reunirse con María Dolores de Cospedal, Cristina Cifuentes anuncia. Mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hace para no dañar a su familia, dice, pero sobre todo... Para evitar que la izquierda gobierne en Madrid. Porque, según señala, ha habido una campaña de acoso y derribo. Que dejó de ser política para convertirse en personal. Sobre el vídeo explica que... Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros. Me lo dijeron a la salida, los aboné. Aunque asegura que en su día ya sufrió extorsión por las imágenes, ahora sostiene... Se han traspasado unas líneas rojas evidentes. Eso sí, dice dar un paso atrás porque... Creo que es lo mejor para los madrileños y, por supuesto, creo que también es lo mejor para mi partido. Señala sentirse orgullosa con el trabajo realizado y reflexiona. Haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio. Probablemente esto es parte de ese precio que hay que pagar. El vídeo se grabó en 2011 en un supermercado. Tanto la empresa como el vigilante muestran su extrañeza por la difusión de las imágenes, ya que, aseguran, se borraron en 15 días. Desde el PP aseguran que ha sido Rajoy el que, después de ver el vídeo esta mañana, consideraba que la situación era ya insostenible y es el que ha pedido a Cifuentes que dimitiera hoy mismo, justo antes de iniciarse el pleno de los presupuestos en el Congreso. También ha sido uno de los primeros en valorar esa decisión. El Partido Popular, a partir de ahora, abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero que estas cosas no vuelvan a producirse nunca. Aunque Cifuentes haya dimitido, el PSOE dice que sigue adelante con la moción de censura contra el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Sí, Pedro. Sí, parece que el PSOE va a continuar con esa moción, pero Ciudadanos ya ha anunciado que no la va a apoyar, por lo que finalmente no saldría adelante. Los socialistas han criticado esa decisión. Son las reacciones a la dimisión de Cifuentes a la que también se ha referido hoy Podemos. Creen que debería haber dimitido antes, pero por otros casos. Cuando el señor Rivera dice que va a apoyar a otro candidato del Partido Popular y no es capaz de apoyar un candidato sin tacha como es el señor Gabilondo, está de alguna manera apuntalando esa corrupción que durante tantos años ha gobernado la Comunidad de Madrid. Quiero repetir y dejar claro que la moción decae y que por tanto ahora hay que hablar de un presidente interino limpio en el Partido Popular. Espero que cuanto antes el señor Rajoy no tarde tanto. Creo que Cristina Cifuentes debería dimitir, pero no por el vídeo que hemos visto esta mañana, sino por el caso del máster y por el caso Lezo. Y no voy a entrar en esto porque creo que en política hay límites y destruir a un ser humano es inaceptable.